Márcame el ritmo, chica prodigio. Cuenta por mí. Tres, dos, uno. Respira hondo, vamos. Nuestro hombre va hacia la salida. Puerta principal. Hay dos hombres siguiéndolo. Estoy en ella, estoy saliendo por la puerta paralela. Gracias, chicos. Va a coger el taxi 49502. Nathan, te necesito. Marchando. JJ, ¿tu localización? Saliendo por la puerta paralela hacia el este. Señor. Señor Baker, venga con nosotros, vamos. No puedo ir con ustedes. Dos objetivos más dentro del coche. Disculpe, señor. Lo siento, señor. J.J., conoce tú. ¿Qué le pasa? No lo sé. No puedo ir con usted. Gracias.